Música Tengo el calor de la sangre que hierve Brota el sudor del miedo que se pierde Tengo la calma que no dice nada Soy esa brisa que se hace más fuerte Aunque las nubes se alejen Y mi piel sigue en sequía Voy a llegar algún día A deslejar mi regreso Música Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen Y mi piel sigue en sequía Voy a llegar algún día A deslejar mi regreso No necesito ojos Para encontrarte Quiero que nunca cierre La cicatriz Todo lo que se escurrió Se derrame en mí Todo lo que soñaba Ya lo viví Aunque las nubes se alejen Y mi piel sigue en sequía Voy a llegar algún día A deslejar mi regreso Y mi piel sigue en sequía Y mi piel sigue en sequía